Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste, una paloma blanca que soñaste, pero si soy aquel que te quiere estar. Sé que no soy el más lleno que te llena de detalles, el que finge para ser feliz tu vida, pero si soy. ¿Por qué te herías? De mi vida te he servido a marcharte, dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste. Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias, que ahora quieres alegarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo. Si mi vida toda te lo di, si en mi mundo solo reinas tú, ¿por qué acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar, lo bonito que siento por ti, o acaso no entiendes, dices. Eso. Olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Te vas de mí, y me quedo tan solo y tan triste, no quisiera pensar que se teme el dolor. Por tu despedida, tan solo sé, que hice todo lo humano para hacerte feliz, quizás lo que buscabas no estaba en mí, me equivoqué. A mi manera, intenté todo para que te ofrendieras, que eres tú lo más bonito en mi alma, en la que alegra mis días. Solo espero que vuelvas a mí, mis errores voy a corregir, no digo mentiras. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Bueno, muchas gracias